El caso que les voy a hablar es sobre un muchacho que estaba en silla de ruedas y me vino a consultar con la madre o con el padre, no me acuerdo. La verdad es que esa parte quedé confusa ahora. Yo sé que vine a consultarme, vine a consultarme con una persona, será de su familia, pero no me acuerdo quién era. Son tantos años que uno pierde un poco la memoria de los hechos como fueron, pero la esencia no, la esencia la guardo. Eso es lo más importante porque la esencia es la verdad del hecho. Eso no se puede uno olvidar. Entonces ese muchacho, me acuerdo de él que tenía una bardita y la bardita parecía a la mía y yo dije, usted me está imitando. Ojalá, me dijo él, ojalá lo podía imitar. Bueno, de eso me voy a acordar, de su rostro, de su delgadez y de sus pómulos salientes y de su barmita. Y también de sus ojos saltones que tenía. Y entonces me habló y me dijo que usted en mis piernas, sí, esto se lo debo a alguien. Pero me gustaría que usted me dijera por qué las tengo así. No le quiero contar eso a usted. Eso es mi dolor. Y si usted no entiende mi dolor, no me sirve la consulta que lo voy a hacer. Bueno, le miré la mano, lo estudié y me di cuenta de qué le había pasado. Es un error de una inyección. Pero él lo tomó por otro lado. Los dos estábamos en caminos distintos. Le dieron una terapia equivocada por un problema que tuvo en un menisco. Y en otro menisco. Unas fallas, pequeños defectos que tenía en los huesos. Pero le dieron inyecciones que no eran las indicadas. Y lo paralizaron. Lo dejaron parapléjico. Yo creo que un error de un médico que no tuvo ninguna intención de crearlo eso, pero se equivocó, costó la vida de este muchacho en el sentido de vida, de moverse, de movilidad, de caminar, y quedó postrado en una silla de ruedas. Pero él no lo tomó así. Yo digo, usted le dieron un medicamento equivocado. Sí, todo dice lo mismo, todo dice lo mismo, y saltó con una rebeldía muy grande y con mucha agresividad. No, es verdad, no es verdad. Bueno, ¿y cuál es la verdad entonces? La verdad es que a mí me hicieron algo. Por eso me dieron esas inyecciones. Es al revés. Embrujaron al médico. Pucha Dios, que ya estaba loco de todo, ya pensaba. Este muchacho enloqueció. Enloqueció la silla de ruedas, enloqueció con su drama y con su problemática, ya pensaba. ¿Hasta dónde llegó este muchacho? A enloquecerse el mismo. ¿Por qué? ¿Cómo va a embrujar al médico para que se equivoque con la terapia para que él quede en ese estado para atrás? ¡Ah, Dios! Tenemos que estar más que idiotas para aceptar una posición como esa. Ya pensaba. Pero la idea es seguir la corriente. Ese muchacho está muy alterado. Está sufriendo. Y no le voy a llevar la contra a todo lo que está diciendo ahora. Yo lo quiero ayudar. Y para ayudarle no le voy a llevar la contra. Entonces me equivoqué y le digo. Puede ser que usted tenga razón. ¡Ah! Me parecía. Ahora sí me gusta. Ahora usted me está gustando, me dijo. Ahora me está convenciendo usted. Está. Yo le voy a dar la fotografía y el nombre del médico. Yo pensé, ¿para qué preciso el nombre del médico? Yo pensaba. Pero usted la tiene que ver. Usted lo tiene que trabajar a él. Lo tiene que cortar a él. Ese hombre no merece vivir. Hay que matarlo. El médico comence hay que matarlo. Yo pensaba. Dios querido. Qué odio que piense, muchacho. Me hablaba y le salía la espuma por la boca. Una espumita le salía por la boca. De rabia que tenía. De odio que tenía. Seguro un muchacho de unos 25 años que está en esa situación. Yo entiendo. Yo entiendo. Es doloroso. Es doloroso. Es doloroso cuando uno no puede mover las piernas. Doloroso cuando no puede tener sexo. No puede tener nada. Nada, nada, nada. Quedó de la parte de la cintura para abajo totalmente mal. Yo entiendo eso. Yo entiendo que ya no tiene vida este muchacho. Yo lo entiendo hasta qué punto sufre este muchacho. Hasta cuánto guarda el dolor. Hay que ponerse su lugar y pensar en su lugar y estar en su mente y estar en ese estado y reaccionar. Y cómo piensa y cómo habla si no es una consecuencia de su dolor y de su problemática. ¿Por qué está tan seguro que a él hicieron? ¿Y quién se lo hizo la brujería? Mi novia, mi novia, mi novia, la novia que yo tenía, la novia, mi novia, mi novia. Porque después de esto me abandonó también. Me dejó así. Ni me llamó más por teléfono. Ni se quiso comunicar más conmigo. Estoy solo. Solo con un perro en mi cuarto. No puedo hacer nada, 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 no puedo hacer nada. No siento nada. No soy hombre. ¿Por qué me hizo eso? Porque yo un día le dije que me gustaba la hermana. Tu hermana sí que es linda, es buena chica. Cómo me gusta tu hermana. Te gusta más que a mí, ¿no es verdad? A vos te gusta más ella, ¿no es verdad? No digo que me guste más. A ella me gusta. ¿Por qué dije todo eso? ¿Por qué no haber quedado paralizado de la lengua, haber dicho esto? Porque a una serpiente no se le puede insultar. No se le puede herir. Me mordió esa serpiente. Me puso el veneno. Me destrozó mi vida. Eso fue mi novia. Mi novia. Y acá está la fotografía de mi novia. La fotografía del médico. Y le había mostrado otra fotografía más. Dios querido, este hombre está bravísimo. Yo pensaba, está bravísimo. Y esta, la de mi profesor. La de mi profesor. ¿Y qué tiene que ser su profesor? También mi profesor. Porque se arregló con mi novia. Ah, bueno, está, Dios querido. Bueno. Tres personajes. Yo miré las tres fotografías. Las tenía así de grandes. No sé en cuánto, por cuánto cada foto. El médico, ¿de dónde sacó usted la foto? Del diario. Del diario. Porque todavía se manda a conferencias. Todavía se manda a las conferencias. Porque es especialista. Especialista. Mi novia. Mi novia. La serpiente. El que la estimuló. El que siempre estuvo a la rodilla. El profesor. Ahí está mi profesor. Estos son las que me hundieron todos. Me destrozaron mi vida. Ahí los tiene. Hay que ver cuando uno muestra todo eso. Arriba una mesa de un escritorio. Con la... Le salía la saliva de la espuma. De la boca. De la rabia. Un muchacho de unos 25 años. Desesperado. Y buscando venganza. 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 No quería la novia de vuelta. No. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con ella? No. Quería venganza. Querían que mueran todos. Que todos se mueran. ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se pudo parar esto? ¿Cómo? ¿Qué se hace ahí? La verdad que... La única verdad que yo sé... Lo que yo saqué de acá. Es que el médico se equivocó con las inyecciones. Lamentablemente un error fatal. O la malapraxia. Eso... Se debía haber tomado de una manera distinta esa malapraxia. Se debía buscar soluciones para la malapraxia. Y él no la buscó tampoco. El mismo médico. Eso es feo. Es como si... Atropella con un auto a un niño o a una persona en la calle y no la levantan. La dejan. Eso también pasó con ese muchacho. Yo sentí así. Que el médico lo atropelló, lo destruyó y lo dejó tirado. Pero él no quiere... Dice hacer una acción de malapraxia contra él. Judicial. No. Él lo quiere matar. Él no quiere una... No quiere plata a él. No le quiere sacar plata al médico. No. Porque aparte no cree en la infección. Él cree en otra cosa. Él cree en otra cosa. Él cree que existe una fuerza maligna en todo eso. Que destruyó su vida. Y uno se está frente a este muchacho. Y uno se pone... Así... Me imagino que yo me habré puesto así. ¿Qué hago, Roland, con él? ¿Qué hago con él? Ustedes me preguntarán también. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con este muchacho? ¿Qué puedo hacer yo con él? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En matar gente? Yo no lo hago. ¿En qué le puedo ayudar? Para que él calme ese dolor que él tiene y esa rabia, ese odio que tiene por dentro, que lo está destruyendo. Porque él sueña, sueña. Y tiene sus ideas de matarlos, de matarlos, que mueren, que van a morir, que van a reventar. Es la venganza. Pues, obviamente, la venganza sea un gran placer. Dicen que la venganza es un placer de los dioses, decían los griegos. Yo no sé si es un placer de los dioses. Yo no le encuentro placer a la venganza. Pero yo no tuve nunca un motivo para tener venganza. No sé, no sé, no sé, no sé lo que es venganza. Y el placer de la venganza. Lo desconozco. Hay cosas que no lo sentí. Y al no tener experiencia, no sé cómo era, no sé cómo son. Y ahí yo busqué tanta ayuda en la vela Erástica, que me ayuden con este muchacho. Pero cuando yo le miré bien la mano, tenía una estrella en la mano. Pobrecito. Con todo el mal que tenía, tenía algo divino en la mano, una estrella. Y yo le digo, vamos a llamarlo Julián, o Roberto, o Alberto, cualquier nombre. Bueno, Alberto, vamos a hablar de cosas buenas ahora. Un momento de cosas lindas y agradables. No sé, usted tiene en su mano una estrella. ¿Y eso qué es? Una estrella es que en otra vida usted fue un hombre importante. Una estrella es que usted fue una persona importante en otra vida, una persona de bien. Usted fue un sacerdote en otra vida, fue una gran persona. ¿Yo sacerdote? No, no me siento eso. Nunca me había sentido sacerdote. Pero usted lo fue. Usted lo fue. Usted lo fue. De verdad que lo fue. Y de verdad que lo fue. Yo creo que muchas veces, que el hombre tiene facetas. Tiene facetas de matar. Facetas del delito, de la rebeldía, de la agresividad. Tiene facetas. Y facetas de felicidad, de amor, de ternura. Son facetas. Esa faceta estaba en él. Había ternura y dulzura en él. Pero tan, 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 tan ya en el fondo, con tanto odio encima, que ya no se le veía eso. Pero había, en el fondo había. Tiene que ver. Si él lo fue. Y él lo fue. Tú que ha habido. Tú que habrá habido eso. Y le seguía hablando. Hasta que le desperté. El hilo de su alma. ¿Y quién fui yo? Y fue un sacerdote. Y le digo. No es costumbre decir el nombre. Pero le voy a decir su nombre, también como usted se llamaba. Y ahí se interesó. ¿Y dónde era eso? En el antiguo Egipto. Yo conozco nada más que el antiguo Egipto. No conozco otra cosa. Y las almas que vienen a verme son siempre del antiguo Egipto. Algunas muy desgraciadas. Y algunas muy felices. Y algunas que buscan felicidad. Y algunas que buscan un camino en la vida. O en quién encontrarse. Usted también. Y quedó así sentado, callado. Me gustaría que usted vuelva a ser el que fue. Me gustaría que usted vuelva a ser el que fue. ¿Y cómo? Yo le voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar. Y posiblemente. Cambiando muchas cosas. ¿Quién le dice que sus piernas también van a responder? ¿Quién le dice que puede haber milagros en su vida? Usted los puede crear. Usted los puede crear. Se puso así. No me acuerdo si entró el padre o la madre. No me acuerdo. Dice yo. Escuché unos gritos ahí. Dice entramos para ver. Porque es muy agresivo. Vamos a llamarlo Alberto o Julián. Es muy agresivo. No estoy agresivo, no. Yo con el maestro. No estoy agresivo. Decía. Hasta lo empiezo a querer. Lo quiero querer. Y lo voy a querer. Dijo. Y me quiso. Y me quiso. La verdad es que conquisté un alma que estaba lleno de odio, lleno de cosas. Ese muchacho hizo terapias y fisioterapias y empezó a caminar, a caminar y a caminar y caminó. No mucho, no mucho, pero caminó, caminó. Mejoró mucho ese muchacho. Mejoró mucho. Creo que fue un caso que para mí me interesó muchísimo en la Argentina. Porque los casos de Argentina para mí son también religias. Hoy no sé dónde está. No sé, la verdad es que no sé. Pero yo le dejé tan bien a ese muchacho. Y se dedicó a estudiar y a hacer cosas positivas en la vida. Se buscó y se encontró a sí mismo a través de la estrella. Y la verdad es que empezó a entender mejor su patología, su problema y su desgracia. La he entendido de una forma distinta y más con la verdad. Y vio que la novia la dejó porque no quiso arrastrar un paraplégico toda la vida. El profesor fue otro hijo de su madre que se aprovechó de la situación. Es el hombre. Pero él fue una gran persona ese muchacho. Y también se hizo muy amigo. Muy amigo de un maestro argentino. Y ahí siguieron juntos caminando por un camino muy lindo, muy hermoso. Muy hermoso. Muy hermoso. Aquel que tenía tanto odio en su corazón. Tanto odio. Yo no sé si las meditaciones que yo hacía con él. No sé qué fue en especial. Y la estrella. Él encontró su camino. Y se olvidó de su novia, se olvidó de su médico, de las fotos y de tantas cosas que lo tenían tan mal, con tanto odio. Así que se aprende. Miren, se aprende. En el consultorio aprendemos cómo ubicar una persona, de sacarle del problema y llevarla hacia una verdad que él necesita. Lo sabemos hacer. Lo podemos hacer. Y ustedes también lo pueden hacer. Usted también lo pueden hacer. No, yo no soy un milagroso. No soy ningún Cristo de milagros. Ni un maestro de milagros. Soy maestro que enseña una vieja y antigua sabiduría. Nada más. Nada más. En sí, en esencia, tiene muchas verdades. Tiene muchas terapias. Tiene muchas cosas lindas y hermosas que en la antigüedad se aplicaban. Y hacían bien. Se aplicaban. Y la gente quedaba ayudada y quedaba bien. Porque no solamente hoy se cura a la gente. No solamente hoy sabemos cómo curar a una persona. En aquel entonces también se curaban. Se hacían operaciones. Se hacían muchas cosas en el antiguo Egipto. Muchas cosas. Hay terapias. Como la hacemos nosotros en psicoanálisis. Y sin conocer la palabra psicoanálisis. Y sin saber lo que es Freud. Ya Nefru. Ya cuenta que las médicas del alma ya escuchaban a sus pacientes horas y horas. Para que descarguen su problemática en los templos. En los consultorios. Ya existía una terapia. En aquel entonces que aliviaba el dolor. Porque si uno cuenta su problema es como compartirlo. Ya tiene alguien que le ayuda a llevar la carga. Porque un problema es una carga. Y si es que tiene alguien que le ayude a llevarlo. Ya es importante. Ya no pesa tanto a uno solo. Y así si viene una vez, dos veces por semana. Y que le ayuden a llevar la carga. Cualquier joven se alivió, se alivió, se alivió. Y estos alivios es una parte de su cura. Por eso hoy en día vemos como la gente va a un psicólogo, va a un psiquiatra. Lo necesita. No porque está loco. No porque antes decían que el psiquiatra estaba loco. No. Tenemos necesidades. Porque la vida actual nos lleva con tantas problemáticas. y nos lleva con tantos estados emocionales y tantos estrés que necesitamos hablar, hablar y hablar. Y necesitamos alguien que nos escuche y que nos entienda y que nos sienta. Y si lo encontramos, ahí nos sentimos mejor. Muchas gracias por hoy. Quisiera agregarle algo acá. Quisiera agregarle algo acá. Algo nada más. Una meditación que yo hacía con este muchacho. No me acuerdo bien en esencia cuál era exacto de lo que yo hacía hace tantos años. Pero en esencia, yo sí, la que hago cuando nos encontramos con una estrella y cuando buscamos la ubicación de la persona. Me gustaría hoy hacerla de los que buscan un lugar, de los que buscan encontrarse, los que buscan su misión, los que buscan el camino de su luz, porque lo necesitan. Eso es el pan del alma, el alimento del alma, es necesario. Y eso sí lo vamos a hacer ahora con la maestra Alma que lo va a decir. Y yo lo voy a poner ahora en el pizarro. No sé si es la misma que yo le di a este muchacho, a Alberto, o Julián, como lo estamos llamando, de parapléjico. No sé si es la misma. Pero son tantas las que tenemos para las estrellas, porque ya casi tenemos tantas meditaciones como estrellas que hay en el cielo de este tipo. Imagínense que si habrá. Y esta es, no, Agarraf, Agarraf, Asher. Agarraf, Asher. Agarraf, Asher. Le digo que es muy buena, es muy linda. Agarraf, Agarraf, Asher. Los egipcios no le dicen Asher, le dicen Osher, Osher. Pero tenemos que poner un huevo en la boca, tenemos que poner una papa o algo en la boca para hablar con el dialecto egipcio. El Agarraf, Agarraf, Osher. Es, sería así, pero yo no lo voy a hacer que usted lo haga así, porque el dialecto es una cosa y la palabra es otra. La forma de la entonación es una cosa, pero... la hace en esta posición, en esta forma. las hay que hacerlas siempre, siempre en la noche y cuando uno se está buscando a sí mismo y porque los sueños también pueden ser mensajes, porque uno busca a través del sueño un mensaje y cuando se quiere acordar, hacen regresiones, soñando, soñando regresiones. El Agarraf, Osher, hace muchos años cuando yo lo hacía, me parecían flashes y flashes de mi otra vida, de otras vidas. Qué lindo encontrarse con uno mismo. Uno se ve distinto, no es la misma cara, no es el mismo rostro, no es el mismo cuerpo, no es nada igual, no es nada igual, pero sabemos que es nuestro. No sé por qué sentimos que es nuestro. Sentimos que somos nosotros los que estamos ahí, que somos los protagonistas, que no somos nada más que observadores, no somos invitados, no, no estamos soñando con otros que están en el sueño, no, somos nosotros. Es lo lindo. El Agarraf, Asher, 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 Avarraf, Asher, El Agarraf, Asher, ¡Gracias por ver el video!